La Fiesta del Cielo De saltar y de cantar y adorar No puedo parar De saltar y de cantar y adorar Fiesta, fiesta, suena la trompeta Fiesta, fiesta, la victoria es nuestra Fiesta, fiesta, suena la trompeta Fiesta, fiesta, la victoria es nuestra Suena la trompeta, empezó la fiesta Esta es una fiesta, la fiesta del cielo Griten Aleluya, hagan una bulla Esta es una fiesta, la fiesta del cielo No puedo parar de saltar y de cantar y adorar No puedo parar de saltar y de cantar y adorar Fiesta, fiesta, suena la trompeta Fiesta, fiesta, la victoria es nuestra Fiesta, fiesta, suena la trompeta ¡Moria Kids! Fiesta, 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 suena la trompeta ¡Moria Kids! ¡Bienvenidos! ¡Moria Kids! De los niños es el reino de los cielos De nosotros es el reino de los cielos Y por eso todos hoy celebraremos La victoria del Señor La victoria del Señor De los niños es el reino de los cielos De nosotros es el reino de los cielos Y por eso todos hoy celebraremos La victoria del Señor La victoria del Señor Dejen que los niños vengan a mí Que nadie les impida llegar a mí Y si alguno en mi reino quiere entrar Como un niño fiel será Dejen que los niños vengan a mí Que nadie les impida llegar a mí Y si alguno en mi reino quiere entrar Como un niño fiel será Como un niño fiel será De los niños es el reino de los cielos De nosotros es el reino de los cielos Y por eso todos hoy celebraremos La victoria del Señor La victoria del Señor De los niños es el reino de los cielos De nosotros es el reino de los cielos Y por eso todos hoy celebraremos La victoria del Señor La victoria del Señor De los niños es el reino de los cielos De nosotros es el reino de los cielos Y por eso todos hoy celebraremos La victoria del Señor La victoria del Señor Hola niños bienvenidos a Moria Kids Estamos bien contentos de que estén con nosotros En nuestro último episodio de la serie Aquí es el reino del cielo Estamos muy felices de que este sea Nuestro último episodio Así es Oigan, ¿has visto a Morito? ¿Me ayudan a hablarle? Sí Una, dos, tres ¡Morito! Ay, como que no quiere salir, ¿verdad? Ay, más fuerte A ver, una, dos, tres ¡Morito! Hola ¡Ay, ay, ay! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! Ay, 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 calmado, calmado, calmado ¿Qué pasa? No, pues es que ando aquí Ya vi que está muy padre Que van a hacer nuestro último episodio Así es Es nuestro último episodio Y has aprendido mucho ¿Verdad que sí, Morito? Sí, también he aprendido mucho ¡Excelente! Oigan Pues yo ya estoy listo ¿Tú ya estás lista? Sí ¿Yes? Sí ¿Tú también estás lista, Esli? Sí, ya saqué mis apuntes ¡Excelente! Yo también ya saqué mis apuntes Porque el día de hoy Vamos a tener una clase espectacular Y no les decimos más y no ¡Vamos a la clase del día de hoy! Tenemos muchas sorpresas Y mucho contenido para ustedes Hoy presentamos Agente Especial Dorcas ¡Ay, tengo mucho sueño! ¿Tú tienes sueño, Morito? ¡No! ¡Vamos a hacer ejercicio! ¡Ay, no! Oigan, ¿qué haremos para ya quitar este cansancio? Tengo muchas lojeras ¿Pues podemos ir al parque? ¡Ay, no! A los parques siempre Siempre van a dar los videos en el parque A ver, ¿tú qué propones, Esli? Pues que acabo de comer No, no Pues comida no Oigan, ¿y si le hablamos a Luna? A ver, ¿qué hacemos? ¿Sí? A ver, vamos a darle ¡Una, dos, tres! ¡Luna! ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos? Es que estamos bien cansados Ya ha subido ¿Cómo saben, Isli? ¿Y ya fueron al parque? Sí ¡Ay, sí, pero! Ajá Todos los días vamos Y ya hicieron también cocina y todo Ya hicimos cocina Hicimos manualidades Ya hicimos experimentos Ya fuimos al parque Ya todos cinco de las días Andamos bien cansados Pero queremos entretenernos con algo Queremos saber algo Oigan ¿Qué pasó? ¿Quieren escuchar un cuento? A ver Ándale Eso sí me interesa Ándale Bueno, a ver A ver, siéntate aquí Ahí va Ahí va A ver, morita A ver, ponte bien así Y acomodate Así Ándale Ándale Un poquito más Un poquito Ándale Ándale Ahí va Oye Pues, ¿qué cuento nos traes? ¿Qué historia? Bueno ¿Qué les parece si les cuento la historia Que hoy les conté a mis amiguitos de exploradores y de rayitos Hace rato en el servicio? Yo también les conté una historia a mis amigos de sembradores ¿En serio? Sí Que tienen de 10 a 12 años ¿En serio? ¿A que sí? En la mañana por eso llegamos de la iglesia Y yo como que me puse muy cansado Porque, ay, hace mucho calor Hace mucho calor y estaba bien cansado y todo Pero luego Chepina nos hizo de comer bien rico Ay, eso sí, cocina bien padre Oye, pero ¿les vas a contar la historia que les contamos hace rato a los niños? Sí A ver, vamos a contárselas A ver, a ver Pongan mucha atención Bueno, chicos, ¿a ustedes les gustan los regalos? Sí A mí me gustan bastante Oye ¿Pero te acuerdas cómo se llamaba esa gente del reino del cielo? A eso voy, Nico A ver Bueno, mira Nosotros cuando regalamos cosas a gente que lo necesita Somos de bendición para otros Y también somos bendecidos Así como aquí en la iglesia que tenemos el kilo de amor Y juntamos cosas para la despensa Y se lo damos a las familias de la iglesia que lo necesitan Así es, oye Pues mira, yo también a veces hago así de cositas Y de que unos chocolates y así y los regalo Sí, eso está muy padre Y eso era lo que hacía la gente especial Ya, ya digo, ya digo, ya digo ¿Se acuerdan cómo se llamaba? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? ¿Ustedes no saben? No, mamá ¿No? ¿No te acuerdas? ¿Tú oyes? No, no me acuerdo Bueno, pues ¿tú te lo sabes bonito? Ella No, 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 la voy a decir yo Se llamaba La gente especial Dorja Bueno, Nico ¿Tú te sabes la historia de Dorcas? Ah, pues más o menos Porque se las conté a mis amiguitos hace rato Pero necesitamos aprender otra vez Y volver a repasar Sí, miren Dorcas era una mujer que conoció de Jesús Probablemente fue en uno de los puertos Donde andaba Jesús Y él predicaba el evangelio Y ella empezó a creer en Dios Y que Jesús era el camino para la vida eterna Así es Así que ella demostró el amor de Dios Dándole regalos a las demás personas Oye ¿Y te acuerdas qué hacía ella? Ella hacía, mira, así Así, 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 así ¿Se adivinen qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Bailaba? No, no, bailaba así Hacía así como que Ponía una aguja Y luego tenía estambre Y luego tenía otra ¿Sabían qué hacías? ¿Qué hacía? Ella Hacía ropa Así como la de nosotros que traíamos ¡Padre! Oigan, como a los niños A los niños chiquitos también Les hacen así como ¿Cómo se llama? Chambritas Chambritas Así bien padre Y todo bien padre A ti Morito Tu mamá una vez te hizo un gorro ¿Te acuerdas? No, pero pues di algo Sí, sí me acuerdo Ah, súper padre A mí también una vez O también las personas Que nos hacen los vestuarios Sí Ah, bien padre Ellas Pero ellos no nos lo regalan Ellas nos cobran Pero así Dorcas Ella podía y sabía Hacer ropa Sí Y ella se la regalaba A todas esas personas Que lo necesitaban Como los huérfanos Que no tenían a sus papás O a las mujeres viudas Que habían perdido A sus esposos O a los ancianos O a todo el que necesitara ropa Y ella se lo regalaba Con mucho amor Para demostrar ese amor Que ella había recibido De parte de Dios Así es Ella era muy De dar muchos regalos Y veía por los demás Bien padre Así nosotros también tenemos que Aunque no les vamos a regalar Si no tenemos No vamos a regalar Lo que no tenemos ¿Verdad que no? Pero lo que tengamos Que nos sobre Y queremos bendecir a alguien También se lo podemos regalar Por ejemplo Yo ya voy a cumplir años ¿A qué no? Ah, yo ya voy a cumplir años Entonces ustedes también Pueden regalar algo Yo les puedo regalar A ustedes en su cumpleaños O así Que nosotros ¿Verdad que sí? Ven, ven, ven A mí, Nico Ándale, muy bien Oye, Morito ¿Te acuerdas también Que la vez pasada Nosotros te hemos regalado El primer episodio Que nosotros Bueno, más bien ¿Te acuerdas el día Que andaba celoso De Charly? ¿Cuándo? Un miércoles ¿No te acuerdas? Sí Que andaba celoso Porque yo le prestaba Todas sus cosas A Charly Ajá ¿Te acuerdas que ese día Yo les dije a los niños Que nosotros teníamos Un muñeco? ¿Te acuerdas del granjero? Que lo habíamos comprado En la ferie Y nos lo habíamos regalado Entre los dos ¿Verdad que sí? Sí Ah, sí Ustedes niños Con sus amigos Les pueden regalar Algún detallito O algo para marcar su amistad Porque Morito Y yo somos muy buenos amigos Oye, Nico Pérame, déjame Te seguí Y luego ¿Qué crees? ¿Qué pasó? Pues un día Dorcas empezó a sentir Muy mal Pero así bien mal Le dio fiebre Le dolió el pecho Y eso que todavía No había COVID ¿Y luego? Bueno, pero ¿qué crees? Se enfermó tanto Y Dorcas murió ¡Ey! ¡Ay! Sí, ella era tan buena Y ella hacía muchos regalos Y todas las personas Que la querían Se pusieron muy tristes Y estaban llorando Y ya que pararon Todo y el velorio Y todo eso Como aquí en la iglesia En iglesia, amor Hay muchas personas Que son muy detallistas Y no sabríamos nosotros Qué pasaría Si ellos faltaran ¿Verdad que sí? Porque ellos han sido Muy buenos con nosotros A ver, Kiki, luego ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, pues fíjate Que se enteraron Que el agente Pedro Andaba cerca de la ciudad De Jope ¿El agente Pedro? Sí, te acuerdo El agente Pedro Y yo también lo vimos Aquí en la agencia Del reino del cielo Y justo en el primer capítulo De nuestra temporada Con la maestra Erika Que también Jess y Eli Le ayudaron a desbloquear En la pantalla ¿Se acuerdan? Sí Ay, súper padre ¿Y luego? Bueno, ¿se acuerdan Que el agente Pedro Su misión era hacer milagros Y hacer muchas cosas? Ajá Bueno, entonces Le hablaron a el agente Pedro Así le mandaron un WhatsApp Y todo eso Para que viniera Qué padre Qué modernos Bien modernos Y ya puso Google Maps Y llegó a la ciudad Ay, súper padre Así dio cuando me pierdo ¿Se acuerdan El día que fuimos de paseo? ¿En el carro que yo manejé? Ajá Ah, dale Ese día que tuve que poner el Maps Oigan Si se acuerdan Estamos dando Un repaso de todo Sí Súper padre Y luego, luego, luego Entonces resulta Que Pedro llega Allá a la ciudad Y les pregunta ¿Dónde está Dorcas? Y ya les dice No, pues aquí está adentro Entonces Pedro dice A ver, sálganse todos Y Pedro se quedó Solo con Dorcas Y en ese momento Le extendió la mano Y Dorcas se levantó ¡Órale! ¡Qué padre! Oigan Pues te apuerdas Que me venía En el día Que se nos cayó morito Ay, sí Y que me caí yo Que me extendieron la mano Para levantarme Así también Así me Oigan ¡Qué padre está la clase! Estamos recordando todo Y aparte Estamos aprendiendo algo nuevo Y luego Luna ¿Qué pasó? Bueno, entonces Ya iba Dorcas para afuera Con Pedro Y cuando todos Sus amigos Se pusieron muy felices Y se llenaron de gozo Porque Dios había demostrado Su poder a través de Pedro Y así Dorcas podría seguir compartiendo El amor de Dios Hacia los demás ¡Súper padre! ¡Súper padre! Oigan Entonces nuestra agencia especial Nuestra agencia especial Del día de hoy Se llamaba Dorcas Y ella era una mujer Que era muy detallista Pero que a un final Vamos a hacer un repaso Que al final Ella pues ya no tuvo vida Entonces después El agente especial Pedro ¿Qué hizo Jess? Pues le hicieron la mano Y ella se levantó ¡Wow! Oye, está bien padre Es muy bien padre la historia ¿Verdad que sí? Sí ¿Les gustó la historia Del día de hoy? Sí Oigan niños Pero adivinen qué ¿Qué pasó? Vamos a hacer una oración Ustedes van a decir Para que un oración Si la clase Pues nos habló de algo Pues así Nos habló de algo Pero de que tenemos que dar gracias O que le tenemos que pedir a Dios Le tenemos que pedir a Dios Ser como Dorcas Porque ella Era muy detallista Nosotros No nada más es lo físico Sino que también Nuestro afecto Nuestro amor Hace los demás Eso es lo más importante Que nosotros podemos regalar Entonces ¿Están listos? Sí Vamos a juntar nuestras manitas A cerrar nuestros ojitos Y vamos a pedirle a Dios Ser como Dorcas ¿Sale? Sí Y dice Señor Jesús Señor Jesús Te damos gracias Te damos gracias Por la palabra del día de hoy Por la palabra del día de hoy Ayúdanos Ayúdanos A ser como Dorcas A ser como Dorcas A compartir con los demás A compartir con los demás Nuestros conocimientos Nuestros conocimientos Nuestras habilidades Nuestras habilidades Alguna cosa material Alguna cosa material Pero sobre todo Pero sobre todo Pero sobre todo A compartir tu amor A compartir tu amor A compartirles A compartirles Que tú los amas Que tú los amas Te damos gracias Te damos gracias Por este día Porque la próxima semana Porque la próxima semana Estrena Ya no les voy a decir más Ya no les voy a decir más Sino que No se despeguen De Moria Kids Y ahora sí vamos Al taller De manualidades Nos vemos Me voy corriendo Me voy corriendo Taller de manualidades Hola amiguitos Bienvenidos una vez más A nuestro taller de manualidades Hoy vimos una historia Acerca de un agente especial ¿Se acuerdan ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Dorcas ¿Y saben qué hizo ella Niños? ¿Cuál era su misión? Ella usó el talento Que Dios le dio De coser ropa A lo mejor Ella era costurera Modista Y ella Esa ropa que hacía Se le regalaba A la gente Que lo necesitaba Como niños Como viudas Bueno niños Nuestra agente especial Era muy querida Por muchas personas Porque ella se dedicaba A ayudar a los demás Y un día Que cremí Ella murió Y entonces Estuvieron muy tristes Y se acordaron Que Pedro ¿Se acuerdan De nuestro agente especial Pedro? Bueno Dios lo usó Para hacer Muchos milagros Y entre uno De esos milagros Fue Dorcas ¿Qué creen niños? Dios A través de Pedro Resucitó a Dorcas Y todos Estuvieron muy felices Y ella Siguió sirviendo A los demás Con este talento Que Dios Le había dado a ella Y bueno niños Hoy vamos a reutilizar Nuestra ropa vieja Que ya no nos ponemos Porque no nos gusta Y la vamos a transformar Para poder Volverlo a usar ¿Me acompañan A ver los materiales? Bueno niños Para esta manualidad Necesitaremos Bien poquitas cosas Una playera vieja Que ya no nos pongamos Un chorrito de cloro En una botella Y le hacemos Un agujerito arriba Y unas ligas Estas de plástico Bueno niños Lo primero que haremos Era extender Nuestra playera No puede ser Una playera O bolsas Puede ser cualquier otra Una funda De una almohada Lo que tú tengas Que ya no te guste Y vamos a tomarla Por el centro Y le vamos a empezar A dar vueltas Y ahora Vamos a tomar Nuestras ligas Y la vamos A amarrar Para que se quede Muy apretadita Y ahora Niños Yo para no Menchar el mantel Voy a poner Algo abajo Y aquí Voy a empezar A ponerle Cloro a la ropa Ustedes se pueden Ir guiando Por los triangulitos Que se hagan En la playera O de cualquier forma Está bien Bueno niños Ya que hayamos Mojado Nuestra playera Ahora la vamos A dejar reposar Unos minutitos Para que se empiece A despintar Y ahorita Volvemos Bueno niños Como ven Ya la ropa Se empieza a despintar Ahora Vamos a quitarle Las ligas Vamos a extenderla Cuídense de no manchar La demás ropa Porque el cloro Despinta Ay que padre Y así vemos Que va quedando Nuestra playera Ahora Vamos a enjuagarla Muy bien Con agua Para quitar El exceso de cloro Y luego la lavamos En la lavadora Bueno niños Ya enjuagamos Esta playera Todavía nos falta Lavarla Y ven como queda El diseño del cloro Se ve bien padre Y yo aquí tengo otra Que ya la había avanzado Y ya la lavé Y todo Y huele rico Y así queda Nuestra playera Y ahora sí Es totalmente diferente A la playera Que teníamos Bueno niños Recuerden que si hacen Esta manualidad Tómense una foto Y envíenla a nuestras Redes sociales De Iglesia Moria Y no se pierdan Nuestros próximos episodios Nos vemos a la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 para darte gracias a Dios por su palabra, cerramos nuestras manos y cerramos nuestros ojos y al centro voy a ponerlo y dice una, están listos, dos, tres ¿A qué lado? ¡Una alberca! ¡Ay, qué padre! ¡Hay una alberca! ¡Córrele! Y ¿sabes qué, amiguito? La Biblia nos dice en el libro de Santiago, capítulo, dale vuelta al cartón ¡Está más a la orilla! ¡Este ya está más a la orilla! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, Edly! ¡Qué padre, oigan! Medio día después, tomo dudas y el... Es día del reino del cielo y hoy hablaremos de una gente muy especial con una misión muy importante ¡No, pues en el piso! ¡Ya si quieres! ¡Nada, déjame! ¡Dale, se está bueno! Oh, ¿estás grabando todo? Si, ya tu velu siéntate, siéntate Ya, 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 ya Ahí va Fue como un error. También pudimos desbloquear el que pudo desbloquear el archivo. Ahora sí, tengo otra misión. Yes, pudo desbloquear el libro. Bueno, gracias. Y yes, me pudo desbloquear. Yes, yes, yes. ¡Fuía, yes! Dos, tres. Sky, que acabó que no vamos tan lejos, niños. A ver, vámonos. Ya eso te oyes. Ya, ya está. Ay, yo voy a manejar. Yo voy a manejar. Ay, yo me movió. Dani, yo no fui. Porque compartiste un crecimiento. Y así nosotros compartimos con Charly Los conocimientos. Dos, tres. ¿Qué puede ser? Hoy estamos en el reino. Estamos en el... Que sí. Tengo que llevarme a qué. No, hombre. Pues cerrar la puerta, pero... Pues cerrarla. Y que le baje también, como quieras escuchen. Sí, no. Que no cantes a mí, Ivaria. Que no cantene. Que no cantene. Ahí se está grabando y me voy a escuchar todo. Dale, tú dale. No te caes. Dale, no te caes. No te caes, hijo. Ándale. Ah, Charly, por ahí hubieras empezado. De lo que venía diciendo la maestra, pero luego dijo que todos teníamos que ser agentes y había agentes especiales. Y ya no sé qué decir. Ya voy. Literal. Literal. Entonces, ya nos vamos. Perfecto. Entonces, el filosofía le doy a Dios y compartió su conocimiento y por eso mismo, el artículo es bueno para nuestros cerebros. Bueno, entonces, también, hay muchas cosas, bueno niños, vamos, vamos a continuar, vamos agente Jess, vámonos de encima. Sí, vámonos. Otra vez. Seguimos jugando un testé. ¡Uy! Me lo llevo. No, hombre, he pasado. Espérate, pero ¿sabes qué? Hay que seguir buscando tu talento, niños. Nos ayudan a buscar el talento de morito. Oye, Adil, ¿se acuerdan de lo que le damos el domingo? De Charlie. Ah, de Charlie. Ay, qué pienso. Oye, ¿se acuerdan? Te pedimos. Te pedimos. Que nos ayude. Que nos ayude. Primero que nada. Primero que nada. Te damos gracias. Te damos gracias. Dos, tres. Empezó. No, no, eso no. Eso no. Eso no. Para, para de ahí. No, sí, sí. Eso te va. No importa que... 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 No importa. Ay, ¿cómo te llamaba? ¿El Paguete? Ay, híjole. Mirá la pinta. Mirá la pinta. ¿Era el reclusión? Chiapas. Chiapas. Queridos amores aquí, el día de hoy nos encontramos Estamos en la agencia del reino del cielo, ¿sí? Ajá. Ahí va. Espera, espera. Ya, mira. Vamos a grabar, vamos a grabar, vamos a grabar. Ahí va. Espero que no esté grabando esto. No, no está grabando nada. ¡Corte! Bueno, vamos a grabar. Ahora regresa todo, regresa desde la mitad. Un poquito más atrás. Mamá, necesitamos pimienta, mamá. Yo encontré esta en mi casa y mi mamá me dijo, la cuidas, verás. La cuidas tú, Nelly. Hoy está haciendo mucha carne. ¿Verdad que sí? Para comer nieve fría. Así es. No, pues sí, podemos también comer nieve caliente y eso. Embría bueno. Es una de las cosas esas que me dicen. ¡ooo, aunque no le pasa a kent! Oh sí, ah! Y bueno, ¿pubes trozos de noción? 呢fa. Y bueno, yo felicitaron. Los pobos, y él iba a entregar. Dale, tú dale, no te caí, dale, no te caí. No me caí, hijo. Ándale. ¡Ayaviva! Coreografía Asga junto con nosotros 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 Gracias, Señor, por tu amor. Muchas gracias, gracias, Señor, por haberme dado todo. Gracias, Señor, por tu amor. Muchas gracias, gracias, Señor, por haberme dado todo. Gracias, Señor, por tu amor. Bueno, oigan, ¿les gustó el episodio del día de hoy? Sí. El día de hoy tuvimos un episodio lleno de sorpresas, manualidades, bloopers y cosas, cosas muy padres, ¿verdad? ¿Tú qué aprendiste a lo largo de esta serie, Jess? Aprendí a ser muy observadora. ¡Oh, y ella aprendió a ser muy observadora! ¿Y tú qué aprendiste, Esli? Aprendí sobre los agentes especiales. Así es. Oye, morito, ¿y tú qué aprendiste? Aprendí a ser más sabio y a querer enviar. ¡Excelente! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso! Y les damos las gracias a ustedes por seguirnos en esta transmisión de Moria Kids. ¿Pero adivinen qué? ¿Qué? ¿Adivinen qué? ¿Qué? ¡Tengo una sorpresa! ¡Vamos a ver lo siguiente! ¡Vamos a aplaudiendo! Es fuerte y poderoso, tu luz hace brillar, en el principio hablaste, ya no hay oscuridad. Nos acercaste y somos tuyos, en tu presencia no hay temor. Y brillaremos en las tinieblas, voy a cantar y todos danzaremos. Brillaré, tu nombre exaltaremos, brillaré, al mundo anunciaremos. Brillaré, tu nombre exaltaremos. Brillaré, y todos cantaremos. ¡Órale! ¿Les gustó la sorpresa? ¡Sí! Bueno, ¿qué pasó, morito? Ya quiero que vean. Yo también ya quiero que sea. No se pierdan el próximo domingo, el estreno de nuestra serie, Brilla para Jesús. Van a ser episodios todos los domingos en punto. Ahora vamos a tener un cambio, ¿adivinen a qué horas? ¿A qué horas? ¿Adivinen a qué horas? ¿A qué horas? Los domingos en punto de las 3 de la tarde por Facebook y YouTube de Iglesia Moria. Y también un cambio porque ahora nos mudamos a los martes en punto de las 3 de la tarde por el canal de YouTube de Iglesia Moria. Igual, los episodios de entre semana, que antes eran los miércoles, ahora van a ser los martes. ¿Y adivinen qué? ¡Qué! Los jueves van a ser de coreografía en nuestra página de Facebook, FKids de Moria Kids. ¿Y cuál es nuestro canal de YouTube? Iglesia Moria. Suscríbete y dale like. Y también nuestra página de Instagram. ArrobaMoreKids.oficial. Muchas gracias por habernos visto en esta temporada. Damos el cierre y no les decimos adiós, sino ¡hasta la próxima! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! Tú me lo has dado todo Y hoy quiero darte gracias Cantando esta canción Gracias Señor Gracias Señor Por haberme dado todo Gracias Señor por tu amor Muchas gracias Gracias Señor Por haberme dado todo Gracias Señor Por tu amor Suscríbete y dale like Si te gustó este episodio ¡Mora Kids!